Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende a la hora que me veáis. Aquí me tenéis al más puro estilo americano para desearos unas felices fiestas. Sobre todo una feliz noche de Nochebuena y un feliz día de Navidad. Ya haré otro vídeo para felicitaros el Año Nuevo, pero es que esta ocasión requiere el gorrito. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué hace esta con el gorro? Pues simplemente desearos unas felices fiestas al más puro estilo americano, por lo menos con el sombrerito. ¿Por qué? Porque ahora vais a ver mi decoración navideña, un rinconcito de una de las habitaciones. Luego ya os enseñaré otro rinconcito. Y no he grabado el paso a paso porque es así de sencillo. Mirad qué friki mi casa, típicamente americana. Además se activa con una palmadita. ¡Habéis visto qué linda y qué friki mi casita! Esperad que voy a apagar la luz para que la veáis mejor. Y que conste que se activa con una palmada. O un golpe en la mesa. No. Ho, 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 herry Christmas. Single bell, single bell, single long way. Oh, a fun it is to ride in one horse off the plane. Hey! Single bell, single bell, single long way. Oh, a fun it is to ride in one horse off the plane. ¡Habéis visto qué linda! Ahora me entendéis, ¿verdad? Al deciros que tenía que desearos felices fiestas al más puro estilo americano. No había otra. Es que no había otra. Besitos para todos. Ahora me voy a otro rincón de la casa para enseñaros... ...la parte más española. Es que esta casita la compré hace muchos años en la Plaza Mayor de Madrid. Y la verdad es que ha pasado un poco de moda. Es de estas friki, friki, frikis. Pero no sé. Me encanta. Es que me encanta. Besitos. Y ahora os veo. Oh-ho. Y aquí ahora ya me voy a poner un poquito más seria. Aquí estamos en otro rinconcito de mi casa que tampoco grabé el paso a paso. Porque también es un nacimiento bastante pequeñito. Mirad, ahí he colocado una... No he colocado una estrella, pero he colocado ese detallito que me gustó mucho, lo compré. Y aquí veis mi original nacimiento. San José, el angelito, la Virgen María, el niño, la vaca, el buey, la ovejita y los tres reyes. Nada más. Este es mi pequeño Belén. Bueno, ahí hay un reno. Te lo puse de chiripa. Bueno, y ahora ya mostrando un poquito más el lado mío serio. Este vídeo es para desearos una feliz Navidad y una feliz noche buena sobre todo, acompañados de todos vuestros seres queridos, los que podáis, los que no, pues, intentad pasarlo lo mejor posible. No he querido hacer vídeos navideños porque son fechas que a mí no me gustan para nada. Pero bueno. Me gusta la tradición, la disfrutaba más cuando mis hijas eran pequeñas, pero reconozco que el espíritu navideño nunca tiene que perderse. Y lo que a mí me gustaría es que el espíritu navideño no fuera solamente unas fechas, que son estas fechas de la Navidad. El espíritu navideño deberías llevarse aquí todo el año. Felices fiestas a todos. Que seáis muy felices. Que seáis muy felices.